Te llamé, mientras yo reflexionaba, ¿por qué adoramos? Y se llama así esa. Dice, la vida es corta, pero Dios es eterno. Señor mío, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú ya eras Dios, aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú eras y siempre serás Dios. Tú traes a los seres humanos al mundo y los conviertes en polvo nuevo. Para ti, mil años son como un día que ya se va, como unas horas que pasan en la noche. Siembras los seres humanos cada año y de mañana brotan como la hierba. La hierba crece en la mañana y por la tarde se seca y muere. Tu furia nos consume, tu enojo nos llena de miedo. Tú conoces todas nuestras faltas, la luz de tu rostro las revela. Ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Tu furia puede acabar con nuestra vida y eres capaz de hacer que nuestra vida se desanezca con un suspiro. Podemos llegar a vivir 70 años hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo y de repente nuestra vida termina y volamos. Dios mío, nadie conoce la fuerza de tu furia. Será igual al temor que tú inspiras. Haznos entender que la vida es corta, pero pura es vivirla con sabiduría. Amén.